Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar reseñando este rizador de cabello a vapor y pues nada, ahorita van ustedes a ver cuáles son las características del producto y cómo llegué a esta preciosura de peinado realmente estoy feliz con esta máquina bueno, vamos a hablar de cómo está compuesto este aparato este rizador, como pueden ver aquí, tiene el cable que gira 360 grados el nombre es Moonstone de Irresistible Me y aquí tiene los botones donde puedes ver el botón de encendido que te ofrece 3 temperaturas y para pasar entre ellas tienes que cliquear una vez o dos veces dependiendo de la temperatura que tú quieras el siguiente botón es el de vapor y te aconsejo que lo uses porque el rizador está diseñado para trabajar con vapor el tercer botón es el que define qué tan apretado será tu rizo y aquí podemos ver claramente que dice 8, 10 o 12 yo preferiría el 12, digamos, para mí en lo personal porque ya la usé y me gusta más el rizo apretado y el último es el que te dice si hacia la izquierda o hacia la derecha aquí puedes ver que está izquierda, derecha y automático esto significa que trabaja la dirección del rizo con el Moonstone viene este teterito que es el que llenas de agua y ese lo pones aquí para llenar la válvula que va a hacer que el vapor funcione a la hora de hacer el rizo así y esto es sencillamente una tapita pero la retiras y ya está aquí tiene una pantallita o algo con lo que se puede ver hasta donde es el límite para llenar el agua para llenar el aparato de agua y ahora viene con este aparatito que cuando lo vi dije ¿esto qué es? esto no entiendo para qué sirve pero como puedes ver está forrado como con un tipo de material así como medio paño no recuerdo ahora mismo el nombre pero básicamente es para limpiar el rodillo entonces lo que hacemos es ponerlo aquí lo introducimos y damos vuelta para limpiarlo ¿si? está genial sobre todo para cuando tú has usado un protector de calor y de pronto piensas o puedes notar que el rodillo que es el que hace el rizo queda un poco manchado o algo así no sé pero la verdad me parece genial que traiga un limpiador así que bueno pues este es el aparato estrella del momento en Irresistible Me vamos a ver la demostración de cómo lo uso yo cómo me quedó el pelo recuerden que Irresistible Me para todos los aparatos iPhone tiene una aplicación así que ustedes lo pueden ver desde allí y hacer sus compras en la página web de ellos desde la aplicación tenemos un código del 20% de descuento no lo vayan a desaprovechar y recuerden que los códigos de descuento no son acumulables en Irresistible Me son exclusivos o usas el que encuentras en la página o usas el que está en la cajita de información vamos a ver la demo comencemos ya vamos a empezar a hacer los crespos o rizos con el Moonstone de Irresistible Me y con la función de vapor para que ustedes vean sin embargo les quiero contar que no sale un vapor terrible que ustedes lo vayan a notar como cuando uno lo hace con una plancha sale solamente como un hilito de humo tengan en cuenta que siempre deben usar esta parte del rodillo hacia su cara o hacia su cabeza porque si lo meten por este lado del pelo si intentan meterlo por este lado se les va a enredar o se les va a no enredar como que te rompe el pelo porque no lo rompe no lo maltrata pero si la máquina no va a funcionar y te va a avisar con un pito entonces vamos a hacer uno primero para que ustedes vean como funciona esto como son los pitos y después les pongo ya como en cámara rápida todo para que vean y no sea tan demorado debemos tomar un cadejo de cabello pero que no esté tan tan grueso porque la máquina lo va a rechazar como les dije el rodillo hacia ustedes lo que hago es poner el pelo dentro de la máquina escuchen dos tres cuatro cinco ahí ya lo debes soltar y está el rizo armado este es el rizo en modo automático así que es bastante sueltecito como bastante normal voy a hacer todo el cabello ustedes van a verlo y ya nos vemos ya hablamos del final y todo eso y Bueno, este es el final Pero este es el final De los rizos nada más armados Ahora hay que desarmarlos Porque seguro, seguro que a ti no te va a gustar Salir con esto así como tan dividido Creo que no es lo que está ahorita En tendencia Entonces hay que desarmarlo Con los dedos y sutilmente Y pues a lo único que no le puse la rizadora Fue a este pedacito como de Fleco Porque lo quiero dejar como así De medio ladito y ya Entonces voy a mostrar por detrás Como quedó Y vamos a desarmar Pues así como lo pueden ver Queda con onda No quedan los rizos tan tan definidos Porque yo lo usé en la temperatura Más bajita Pero pues tiene tres tipos de temperatura Tres tipos de apretamiento Del rizo Del rizo Sin embargo creo que para evento Estaría súper súper chévere Ir con este pelo así En este rizo que no es tan definido Porque definitivamente es como lo que más nos gusta a nosotras Como que se vea Un peinado elaborado Pero sencillo Díganme ustedes Cómo les pareció Este rizador Realmente vi que en cámara No se puede ver cuando sale El humo El vapor Digámoslo Pero quiero contarles Que no deja una sensación Como deja la pinza O como deja la plancha Al querer hacer un rizo Que es seco Deshidratado No Queda perfecto No se siente Seco No se siente maltratado Eso es Punto A favor completamente Pero es fácil de manejar Dispendioso Porque estás empezando Y entonces la parte de atrás Es un poquito dispendioso Pero Básicamente Pues es un aparato Súper súper chévere No te quemas las manos En ningún momento No necesitas usar guantes Para que no te queme Bueno Está súper súper genial Así que si te gustó esta reseña Te agradecería Que me dieras Una manita arriba Aquí debajo del video Puedes suscribirte Y también calificar Dejarme cualquier comentario Que quieras Publicar Aquí No se si tu ya lo tienes Y tienes otra perspectiva Para las chicas de cabello afro Les voy a dejar en la caja de información Un video De una de las chicas de youtube Un video que me encantó Es una chica De cabello afro Y ella usó El rizador A vapor Y pues quiero que lo vean Para que ustedes también Salgan de dudas En caso de que lo necesiten Un abrazo para todos ustedes Y nos estamos viendo En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.